¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Maserati MC20 Cielo y como dice aquí el título, placer a cielo abierto. Bueno, la versión descapotable del coche deportivo estrella de Maserati se revela completamente, la cual posee un techo rígido retráctil bastante llamativo y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello. Bueno, cuando Maserati presentó su ansiado coche deportivo con motor central, el nuevo MC20, muchos echaron en falta algo. No se habla del diseño ni tampoco de una de las prestaciones superiores, sino que también, sino más bien de una carrocería escapotable que va a permitir disfrutar de la conducción y del sonido de la mecánica a seis cilindros de una manera más pura. Es decir, a cielo abierto. Afortunadamente, a finales del año anterior, la marca automotriz del Tridente mostró una galería con las primeras imágenes oficiales de su nuevo Maserati MC20 Cabrio, o como se debería decir, más bien el MC20 Cielo. Ese es el nombre oficial de esta versión Spider del nuevo modelo superdeportivo con motor central de la firma automotriz italiana. Bueno, como sabemos, el fabricante automotriz del Tridente ya dio ciertas pistas con las diversas imágenes promocionales del coche y también con la fotografía de sus primeros prototipos que poseían un camuflaje un tanto especial con un cielo plagado en nubes. Luego de eso, este es un automóvil descapotable con el que los usuarios deben disfrutar de la experiencia de conducción a cielo abierto. Ahora ya se sabe que la principal peculiaridad de este vehículo radica con la presencia de un innovador techo de cristal retráctil. Según la firma automotriz del Tridente, este nuevo coche Spider actúa como un punto de encuentro entre la audacia Maserati y el cielo infinito presentando un especial Sky Filling. Gracias a la tecnología de cristal inteligente PDLC, o sea, Polymer Depersed Liquid Crystal, con tan solo presionar un botón, el vidrio superior electrocrómico puede convertirse al instante de transparente a opaco. Eso quería decir. Además, según la mismísima Maserati, este techo es el mejor de su clase en términos de aislamiento acústico, con un tiempo de apertura y cierre fijado en tan solo 12 segundos. Visualmente, estas fotografías nos revelan grandes sorpresas a nivel de diseño en esta versión descapotable de este coche deportivo italiano del pilar A hacia adelante. No aparece ninguna modificación, de modo que los cambios se concentran en la línea del techo y una saga en la que brilla por su ausencia la cubierta del motor del coupé, aquella que deja expuesta la mecánica tipo V6 de este MS-20. En su lugar, aparece una zona habilitada para guardar el mencionado techo duro rectráctil, que viene acompañado con dos arcos de seguridad y un emblema de la marca automotriz del tridente Grandes Dimensiones. Bueno, como era de esperar, este nuevo MC-20 Cielo posee el mismo profulsor Netuno tipo V6 de 3 litros, que su versión coupé se habla de una mecánica turboalimentada que posee dos bujías por cilindro y un sistema de combustión derivado de la Fórmula 1, que es capaz de generar como potencia 630 caballos y como par máximo tiene 730 nm, la encargada de enviar toda la energía hacia el tren posterior es una caja de transmisión de tipo automática de 8 marchas con doble embriague, gracias a la cual este coche deportivo italiano puede tener como aceleración de 0 a 100 km por hora de deparado apenas 3 segundos. Dado que se está hablando de un coche descapotable, era lógico pensar que sus cifras fueran algo peores, pero el resultado final no fue tan marcado porque apenas se habla de una décima en el 0 a 100, y es que esta variante descapotable solo tiene como peso 65 kg más que su hermano con techo rígido, y bueno, esto es lo que dice la mismísima Maserati. Bueno, al igual que el coupé MC-20, el nuevo modelo sigue siendo único, atrevido en todos los sentidos y diseñado para la perfección. La carrocería está fabricada en fibra de carbono y materiales compuesto en su totalidad, una solución idéntica estudiada para todas las configuraciones por venir, coupé descapotable en el futuro eléctrica. Bueno, el momento exacto del lanzamiento todavía no está disponible, pero es claro que esta no será la única novedad de la línea del coche deportivo italiano, porque como ya se puede leer en el párrafo anterior, también se beneficiará con una versión totalmente eléctrica de la que aún no se conoce ningún detalle. Lo que sí se sabe es que el nuevo coche MC-20 Cielo posee novedades en su equipamiento como la frenada de emergencia autónoma, sistema de cámara de 360 grados y un reconocimiento de señales de tránsito, así como un equipo de audio opcional Sonus Faber High Premium que posee 12 altavoces optimizados para la ocasión. Bueno, y bueno, por último, pero no menos importante, hay que destacar que Maserati aprovechará el lanzamiento de esta nueva variante para ofrecer una serie limitada de 60 unidades, de 60 ejemplares precisamente, dotadas con un equipamiento exclusivo. Se trata de la prima serie Longe Edition, dotada del mencionado color aquamarina, llantas MMMXX con 20 pulgadas en acabado gold y la inscripción prima serie grabada con láser, así como insignias de la carrocería con un acabado especial. Con respecto a la sección interior destaca tapicería con alcántara y cuero con color hielo, con costuras especialmente en color aguamarina, tanto en el tablero como en la inscripción prima serie en los reposacabezas. Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.